Buen spawn Esperame un segundo Riff No salió su auto todavía No salió No salió No, a esa la concha de la lobo Le da la polla a esa ¡Page el auto! ¡Page el tanque! ¡Page el tanque! ¡Cayó el tanque! ¡Venga, venga conmigo nomás! ¡Page el tanque! ¡Page el tanque! No importa, no importa No importa, tenemos mal que estar Ahora posicionémonos bien arriba Y no salen mal las cosas Yo me voy al techo Me voy al techo Me voy al techo Sale el auto Sale el auto Ya está el baje Bajo ya, yo me iba a molestar el tanque de acá arriba Me bajo el... ¡Page el tanque! ¡Page el tanque! ¡Page el tanque! ¡Page el tanque! ¡Ojo gente! Estamos dejando el camino ancho Tiene otro el tanque ¡Cayó el tanque! ¡Page el tanque! Si están cerca, intentemos robarlo No, no estamos muy lejos Levantemos el spawn Me darán tiempo estoy viajando Te voy a llenar maxi ¿Podés ver si el chabón es AT? Te fonearon, eh ¡Ah! Te van a matar el guarda ahí, amiga ¿Salgo ahí? Ehhh... Vos Héctor, corta por ahí que yo tengo tres ROCK Yo lo paro de acá arriba Y arriba del techo acá Voy miedo ¿Cómo moriste? Viene auto en el mercado Uy, la red, la red, la red Tiene que pararlo ese, eh ¿Si? Tiene mía No, pero está el melocotón arriba del techo ¿Más adelante? ¿El tanque viene por afuera? El tanque está por atrás de la mainbus Dale Retame viva Estoy tomando la main, eh Si, si, llega el comale No, mi marido ¡Cara, cara, cara, cara! ¡Cara, 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 cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! Increíble los dos humos que le saqué a la cabeza con el tanque Ah, un tiro heli No, me entregué al tanque ¡Miga! ¡Miga! Se van Dos para la main Tres para la main Y los otros para hotel Si, tanque hotel, boludo Ah, volví para atrás ¡Miga, dejad de negociar el sangrado por la main! Pocho, por favor Hoy nomás Esta main se importa, bro No, no, no Igual nomás Se va a reparar Se va a reparar Se va a reparar Cayó el tanque sobre Cayó Cayó Ahora ya estoy complicado acá Vayan, vayan a la main La infa, vayan a la main Como había marcado Mercado, Pocho Vamos a pasar a la main Estamos de main al mercado Maxi Hay gente atrás Fíjate ¿Atrás dónde? Atrás, en mezquita Atrás, en mezquita Chame Oh... Pasan un par para el lado de... A uno lo bajé Nooo Otra vez, por favor El tanque va para el lado del hotel El tanque va para el lado del hotel Despotémelo ¿Hotel cómo está? Ahí está Despaunearon todos El tanque del hotel Pasó un autito también Pasó un autito también, eh ¿A dónde? Ahí está, spoteado Bajé dos, pero... Lo bajé a arrancar... Le pegué una... Al... 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 Todo en el mercado Uno solo yendo a hotel, che, a ver si lo puedo bajar Avillame, bloco, me reviví que estaba con el mapa puesto Le pego en el tanque No tengo más corcho Tiene otro el tanque Limpio hotel No tengo a romper, estaba a morir No está ahí Dame el lugar, dame el lugar El tanque, otro tanque afuera No duermas noches Dije que nunca se Tiene un todo el tanque Tiene un todo el tanque, Héctor Ah, pero no sé si lo voy a espaldar cada Morió un monstruo Me voy, me voy Cayó el tanque Perfecto Voy de médico Viene Arty gente, no sé en dónde ¿Hotel cómo queda? Ya lo mata, ya lo mata No sé Espero que limpio Baje tres ahí, pero no estoy seguro Hay uno atrás Queda uno Atrás Es de los palidros Sí, es monstruo, no sé si será palidro Ah no, el de market No, hotel hasta la pista, en el que está en caso Va con una el tanque, Héctor Ah, esto no se fue a lamento No, son tres, son muchos, me muero Ah, aquí hay uno, todo, hay tres, cuatro Ah, le tiré y no me sigo a matar Mate a dos Ah, es tanque, vale hotel Tiene una Tiene una No mate a Fede, se manda el auto Sí, el tanque Auto para el fondo Pefeno, marcado